Con muy buen pelo todo, ¿eh? Con su pupitre. Y cuando mi padre practicaba en el coito y entraba la luz, yo lo aprovechaba pa' aprender a leer. Bueno, esas noces también aprovechaba pa' intimar con mi padre, que la verdad, la primera vez que lo vi, me pareció muy grande, muy grande, muy grande. Lo siento, ha sido una pequeña jocosidad. Una jocosidad, una expresión graciosa, simpática, de... ¡Ele, cállelo! El día que yo nací, yo me invito, fui quien asiste al parto. Yo le gritaba a mamá, o di la trama, o por ahí no salgo. Y viendo que no salía, la matrona me hizo una mano. Pero yo que sabía hablar, que ahí va viviendo el cotarro. Cógeme bien la mollera, así, así. No apretes que me estoy a sotanera. Bien, así, seguí. No mire de mí de cualquier manera. Venga, que ya casi estoy, mamá, por cierto, la almorranada que le fuera. Muy bien, muy bien, así, seguí, matrona. Pa' cortar el cordón, ven llamando a una enfermera. Que lo que me cuelga, no lo toca a cualquiera. Desde pequeño mi madre no me leía, cuento a mí por la noche. Me leía la ansiropedia, los fines de semana al quijote. Mi primer día en el colegio me evocaba una angustia muy mala. Me pusieron a hacer un pull, le aprende a colores y a mi tarrada. Y yo estaba más perdido que pa' que rímen pasa palabra. Y pa' aprovechar el tiempo vino a burrín, me dejé al maestro la cosa clara. Solo quiero problemas, pero problemas me encantan. No quiero más plastilina, por mis raíces cuadradas. Mi paso por la clase de preescolar y de la primaria han sido espirmeras. Ya que por esa carne han adelantado unos cuatro años como era de espera. Mis nuevos compañeros son limitados, yo creo que andan porque ellos ven a andar. Cuando en clase hacemos algún debate, yo no me esfuerzo para no humillar. Hay la clase de religión, ahora toca hacer repaso de temas con un debate de dos. Generico, háblame tú de la Biblia, un cualicemos. ¿De cuál de los testamentos? ¿Del antiguo o del nuevo tengo que hablar? Por ejemplo, del antiguo testamento. Un cualicemos. Puntualicemos. Del éxodo o del génesis o cualquier otro que tú heridas, por cual quieres empezar. Por ejemplo, venga, háblame del éxodo. Puntualicemos. Que hablo de la salida del pueblo hebreo o de que la parte que fue y se ya cruzó el mar. No le toques las narices que te caneo. Pregúntame a lo mí que te va a enterar. Algo fácil, háblame del padre nuestro. Puntualicemos. Aclarame y no me líes a ver. Deja mala leche en esa pregunta. ¿Cómo en realidad? Porque no tengo ni idea si es de mi padre o es el tuyo de que hay que hablar. Es pésame, no es mío. Es pésame, no es mío. Porque he suspendido, porque he suspendido, porque he suspendido, porque he suspendido. Porque he suspendido, porque he suspendido. Aquí usted se ha equivocado. Aquí usted se ha equivocado. Porque tengo un cincuco y yo he suspendido, y yo he suspendido, y yo he suspendido. Creo que hay que revisarlo, creo que hay que revisarlo. Tengo uno sin pico y yo tengo un cincuco. Y yo he suspendido, y yo he suspendido, y yo he suspendido. Pa' que esto aquí algo raro, le romano, pa' que esto aquí algo raro. Este tiene un mío, y yo he suspendido, y yo he suspendido. ¡Ay! ¡Por las neuronas de Albert Einstein! ¡No! ¿Qué te ha confundido? ¿Qué te ha confundido? ¿Qué te ha confundido? ¿Qué te ha confundido? ¿Pero tú has sacado un 10 en la vida? ¿Eres un soberbio? ¿Soberbio yo? ¿O tú eres un proata, hombre? No entiendo de todo. Mi mente funciona muy bien. Es tan avanzada que habló con la abuela de Ángel B. Escribí un guión cuando estaba en infantil. Tardé un par de horas y no ve a jarrar ya lo que ha dado de sí. En la atmósfera tiraron al astronauta que la NASA mejor nos va a saco y ese era yo. Hago carreras de docento. Tengo más títulos que un borbón. Pa' echar el rato como afición. Trabo un libro de chino-español. Y los periódicos, los leotón. ¿Qué ha bajado el IBEX? ¡Dios mío, qué marapalo! La norma hacía que ese equipo era muy malo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ya está aquí el maestro con el exame! Federico ya sabe. O me dice el exame. O te meto la gafa por donde a Falete le coge la. Federico, Federico, Federico. Pregúntate, un tú así no se contesta. ¿Por qué? Porque como pone, es por lo más brevemente. Aquí tu respuesta. ¡Ah! Federico, Federico, Federico. ¿Qué? La norma. Háblame de Mercurio. ¿Qué me dio el automómetro? Mercurio, que murió de un golpe de calor por el mes de julio. Ah, las seis. Principal país productor de miel. De la granza Francisco, que está al lado de Israel. Bien, 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 bien. Las nueve. ¿Dónde está el sujeto en la oración? María suspiraba de placer. Pues espera que está las seis. El sueldo está en el orto de María. ¿Cómo debe ser? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A pesar de que parezca que lo sé todo, aunque aprendan las cosas solo, no haga falta enseñarme nada. Cada fe me lo que pasa, más me convenzo que lo que me teme, yo aprendo, ningún libro me lo va a enseñar. La sensación que siento cada año y al cantar, al de los tan atentos escuchar. La emoción de presentarte en victoria a otro carnaval y ver que te ha gustado y te ha hecho disfrutar. ¡Súperdotao! 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 Gracias.